Bienvenidos todos aquellos que recién sintonizan Panorama. Comenzamos esta edición con un caso de doble asesinato realmente salvaje. El de un padre de 80 años y su pareja en manos del hijo de este y de su anterior esposa. Quienes, cargados de ambición, de rabia, de brutalidad, torturaron durante largas horas a sus víctimas, los insultaron y finalmente los asesinaron. El parricida Jack Mifflin tiene antecedentes policiales, fue incluso deportado de los Estados Unidos. Todo indica, sin embargo, que él y su madre no serían los únicos responsables de tan macabro crimen. Ismael Tazaico, Richard Mandujano y Jimmy Rodríguez con la historia. ¡Y ahora vas a morir! Samuel Mifflin e Irma Peralta murieron salvajemente en su propia vivienda de comas. A la pareja de esposos los ataron, los humillaron, los golpearon con salvajismo. Sus asesinos los sometieron a dolorosas descargas eléctricas y finalmente, para asegurarse que habían muerto, los ahorcaron con pesadas cadenas. No pensó que su hijo y la mujer que él tanto amó, le iba a hacer tanto daño. Para mí que le hicieran una trampa. ¿Qué puede pasar por la cabeza de un hijo para que decida torturar por horas a su padre discapacitado? Para ensañarse violentamente con su madrastra y finalmente, ayudado por su propia madre, asesinar a ambos sin compasión. Los dos, ellos dos querían matarme a mí y a mi mamá, querían mandar a matarme. El tipo ese que es mi señor padre, él ha sido un asesino, él ha sido un vendedor de droga y él ha sido un delincuente internacional toda su vida. Siempre me inculcó eso, que uno debía ser un delincuente. Estos son los rostros de los asesinos confesos Isabel Díaz y su hijo Jack Mifflin, quienes comprobada tendencia criminal, innegable actitud agresiva y una ambición sin límites, se convirtieron en los homicidas más despiadados de los últimos años. Yo estoy asumiendo todos los cargos, el que está loco soy yo, el que está mal soy yo. Esas personas son el diablo, ese tipo, ese prontuariado que está muerto es un diablo y la otra tipa es diablo, no merecen estar vivos. Pero Jack y su madre, recién llegada de los Estados Unidos, no son los únicos que habrían planeado y concretado el macabro plan. Implicados en el terrible parricidio de comas, aparecen también una ciudadana venezolana, dos taxistas, un policía en actividad y un misterioso personaje, aún por identificar. Cadena perpetua, cadena perpetua, que no queden libres, porque ella prácticamente ha sido secuestrada, maltratada, degollada, y quién sabe qué cosas más lo hayan hecho a mi hermana. En minutos, aquí en Panorama... La crónica de este horrendo doble asesinato, los detalles del parricidio, los testimonios, los cómplices, todo sobre las investigaciones de la trágica historia que ha impresionado hasta al más experimentado investigador de homicidios. ¡Es todo por hoy! ¡That's it for Jack Mifflin! ¡Que tengan un hermoso día, guys! ¡Como el mío! Este es el parricida confeso Jack Mifflin Díaz, cuando disfrutaba de la vida en los Estados Unidos. ¡Venga, mi barriga! Mostraba sus joyas y relojes costosos, paseaba y bailaba. El perturbado padre de familia había seguido los pasos de su también asesina madre, Isabel Díaz, quien según viejas publicaciones, fue toda una promesa del físico-culturista. ¡Se acabó! A Jack le fascinaba mostrar sus músculos y tatuajes en sus redes sociales. También mostraba sin reparos su desprecio por las normas. Tuvo serios problemas con la justicia norteamericana. Acusado de violencia, robo y resistencia a la autoridad. Llegó incluso a ser recluido en el penal de Florida. Esto es para ti, Pedro Perci. ¡Vas a morir! Tras ser deportado, llegó a Lima, para desgracia de su padre, Samuel Mifflin Espinosa, quien ya tenía, hacía varios años, una nueva esposa, Irma Peralta Vásquez. Conocieron un año y decidieron casarse. Estuvimos en el matrimonio, lo hicieron en la casa donde han muerto, ahí se casaron. Pero para eso ya habían tenido problemas con la mujer. Incluso nos enteramos de que la mujer llega justo cuando ella se iba a casar. Mi hermana pensó que iba a hacer problemas. Pusieron seguridad en la puerta. Casados, Samuel e Irma empiezan a vivir juntos con la hija de esta última. Ya en la propiedad de Samuel, los problemas con Jack, el parricida, empezaron. El mal hijo tomó la vivienda por la fuerza para vivir con su esposa, Karen González Montero, y su pequeña hija. Al poco tiempo, ella lo abandona, dejando constancia de su personalidad violenta en esta denuncia policial. Y se abandonó forzado de hogar en vista que mi esposo Jack Mifflin, quien retornó de los Estados Unidos, en su corte estadía estuvo causándome maltratos psicológicos, amenazas y atentar contra mi vida. Hago constar que mi esposo es una persona muy violenta y que en varias oportunidades lo he visto consumir bebidas alcohólicas y drogas, clorhidrato de cocaína. Las peleas más fuertes, sin embargo, eran con su progenitor. Debe, se lo veía triste, pero no me contaba mucho. No me contaba mucho porque no quería que sepa yo. Samuel ocultaba el infierno que era compartir la casa con su hijo. Con la vivienda en medio de un juicio, la situación entre padre e hijo era insostenible. El 14 de febrero de este año, Samuel denuncia agresión por parte de su hijo en su propia vivienda. Manifiesta vivir en el primer piso y que había sufrido violencia física por parte de su hijo, Jack Mifflin Díaz. Este último le habría propinado un puñete en el pómulo derecho. Ese mismo día, Jack denuncia a su padre y a Irma Peralta, porque según él, le robaron. Refiere ser víctima de violencia familiar por parte de su padre y a la conviviente del mismo, quienes sustrajeron 2.000 nuevos soles del lugar en mención, donde funciona su minimarket. Al día siguiente, Samuel vuelve a la comisaría para denunciar otra vez a Jack, el parricida. Verificando que efectivamente no había luz en todo su domicilio, el denunciante indica que el causante del corte de luz es su hijo, Jack Mifflin Díaz, el mismo que vive en el segundo piso, así como también ha causado daños a la puerta principal por golpes de patadas. Ha roto una de las lunas, parte inferior y puerta desentrada. Mi hermana ya vivía estresada, mi hermana ya tenía depresión, ella vivía con pastillas, porque ya era mucho, su tormento era demasiado, sino que mi papá estaba delicado de salud. Se trataba de comer sus problemas ella sola de lo que hacía. Cuentan familiares y vecinos que Jack siempre amenazaba a su papá, diciéndole que su madre vendría para desalojarlo de la casa. Hasta que la madrugada del martes 3, en la oscura avenida Camino Real de Comas, la violencia cotidiana llegó a niveles de salvajismo. La violencia cotidiana es la violencia cotidiana. No me querían dejar salir, no me querían que estar ahí mismo. ¿Cuándo la mató? ¿En qué parte la mataron? ¿En la casa sí o no? En la casa sí. Este es el testimonio de la única testigo del doble homicidio. Es Katherine Amanda Montero Carrera, ciudadana venezolana, actual pareja de Jack. ¿Con qué la mataron? ¿Con qué la mataron? ¿Con qué la mataron? Él utilizó cosas. ¡Uy, Dios mío! ¿Con qué la mataron? ¿Con sobras? ¿Con los golpeados? ¿Con sus dentes? ¿Con qué no? Con el hico, los golpeaban, les daban con todo, con un cable. ¿Ahí está abajo? Sí, con un cable, con todo. Yo no quería ver, yo no quería ver, yo no quería ver, yo no quería ver, yo no podía dormir, yo no he podido dormir, todo ha sido horrible. Frente a su abogado y al representante de la fiscalía, Katherine aseguró que fue Isabel Graciela Díaz Salcedo quien envió a su hijo Jack a comprar una cizalla. Y con eso rompieron una puerta para ingresar a donde se encontraban sus víctimas. Tomando a la fuerza a Irma Peralta Vázquez, quien daba gritos de auxilio pidiendo que no la maten para finalmente provocar su muerte dentro del barco lindante a la sala. Resaltando que la ciza previo a su muerte causó un rasguño a Isabel Díaz en la parte de su pecho para luego cortarle las uñas. Isabel cortó las uñas de Irma ya muerta para que cuando hallaran el cuerpo, la policía no detecte restos de su piel. Pero antes fueron varias horas de tortura. A los esposos lo golpearon con todos los objetos que encontraron en la casa. Subieron el volumen de la música para que las súplicas de Samuel e Irma no sean escuchadas. Isabel Díaz ha aceptado que incluso usaron un aparato de descarga eléctrica. Según versión fiscal, madre e hijo planearon todo. Llegaron hasta sus víctimas violentando una puerta. A la primera que atacaron fue a Irma Peralta Vázquez, que se encontraba cocinando. Le dieron de fierrazos y patadas. La mujer se defendió como pudo. El resultado médico legista, practicado a Isabel Díaz, da cuenta que recibió algunos golpes y arañones. Excoriación costrosa, esquimosis violacia, ocasionado por agente duro, dígito presión y uña humana. A Samuel lo sorprendieron ahorcándolo con una cadena. Le pasaron varias veces descargas eléctricas. Le dieron con extrema violencia con todo lo que encontraron en casa. Agonizó frente a la mirada de su hijo y la mujer que alguna vez amó. La ferocidad con la que actuaron dejó sorprendidos a los mismos agentes que resolvieron el caso en tiempo récord. Cada testimonio revelaba la bestialidad de los asesinos. Inicialmente Isabel negó ser la asesina. Luego se acogió a la confesión sincera para seguir encubriendo a su hijo Jack. ¿Tu marido puso resistencia a la hora que lo querían matar? No, eso es el hijo de mi novia. ¿Sí? Claro. ¿Pues quién lo lleva a tumbar? ¿Tu hijo, sí o no? No, mi hijo no hizo nada. Yo lo siento. ¿Y algo así que con la fuerza de tu marido tú le ganaste? Claro. En su manifestación, Jack el parricida continuaba negándolo todo. De acuerdo a la versión de la testigo venezolana, Katherine Montero Carrera, ¿cómo explica usted que los implica a usted y a su madre? ¿Será por querer salir de esta situación lo más rápido posible, ya que tiene que viajar a ver a su hija? La policía insistía y Jack seguía negando. En ningún momento a nadie, ni utilicé objetos. Este escalofriante crimen tendría más cómplices. Dicen los familiares de ambas víctimas que los asesinos no están diciendo la verdad, que estarían protegiendo a otros personajes y que incluso han desaparecido pruebas, como el celular de la hija de Irma Peralta. ¿Qué grabaciones que había? De los pleitos que había dentro de la casa, lo que él peleaba con su papá, las agresiones que había, los insultos que había hacia mi hermana. Los pleitos eran más con Jack, más a golpes, a manos y con el policía, que el que es supuestamente el marido de la señora que dice y no que está detenido. Pese a que Isabel Díaz, la subcampeona nacional de fisicoculturismo, estaba casada en los Estados Unidos, según versión de Melanio Briseño Panduro, ellos mantenían una relación sentimental desde hace tres años. Fue este policía quien mantuvo en su casa las prendas ensangrentadas de la mujer asesinada y quien compró la cadena con la que mataron a Samuel Miflin. Según dice, lo hizo a pedido de su novia Isabel. A horas 11 de la mañana, me vuelve a llamar para decirme que le compré una cadena metálica y dos candados. Compré en la Avenida México, comas, vi a Jack en la puerta y le entregué la cadena y candado en la puerta. Es así que me fui a hacer mis quehaceres en mi casa. Él le pegó, mi cuñado le pegó, en dos ocasiones le llegó a pegar. Tuvieron un pleito, él estuvo pintando en la fachada de la casa y apareció ella con el policía y otras personas más. Le tiraron la escalera, le empujaron a él y él cae y se meten. El policía briseño no es el único bajo sospecha de complicidad. Estas imágenes muestran el momento exacto en el que madre e hijo sacan los cuerpos sin vida de sus víctimas. Es la medianoche con 19 minutos del 3 de abril. El auto permanece estacionado frente a la casa. A las 12 y 20 sale Jack y le da una indicación al conductor. Me dice, cuádate bien así, así en esta posición. Ya, normal, me volteo y me cuadro en la puerta y me dice, no, no, cuádate bien. Te pide, como se ve en las imágenes, que te pegues bien hacia el cuarto. Que me estacione lo más posible cerca de la puerta en una posición de 45 grados. Uno dice que me decrete, me dijo, no quiero cargar peso, algo así. Juan Carlos Finaflor es quien manejó el taxi en el que se retiraron los cuerpos. Dice que acudió al llamado de Isabel, a quien conoce desde su niñez. El taxista asegura que no sospechó que los bultos que le dijo que llevarían eran en realidad cadáveres. Abre la meretera y pone una caja de cerveza. Y más allá yo ya no vi cómo cargaron la parte de atrás ni nada por el estilo. Es mi hijo que no necesitaba ayuda, pero no se perjetaba porque todas esas partes son oscuras. Jack subió en la parte delantera de Copilón. Iba tomando cerveza. Su madre en el asiento de atrás, junto a las víctimas. Dice Juan Carlos que no preguntó nada, solo siguió la ruta que le indicaron. Y en ese transcurso había una zona descapada, no exactamente, no sé de nombre, y oscura. Y llego y me dice, espérate un rato, espérate un rato. Me he cuadrado y yo, como estaba más estacionado, porque es una zona oscura, y me me imaginaba que no viniera un carro atrás. Miraba el espejo y siento que las puertas se abren y siento que el carro cae. Hay que decir que Juan Carlos Finaflor se presentó voluntariamente ante las autoridades, al igual que otro taxista, quien ha contado que al mediodía del asesinato, trasladó a una persona hasta la casa de comas donde ocurrió el doble crimen. Hecho que fue confirmado por la policía. Inicialmente, todos negaban su culpa. La policía arrestó a Jack y su novio. Luego, hubo necesidad de ingresar por la ventana para intervenir a Isabel, quien terminó confesando su delito, pero exculpando a su hijo. Solo durante la audiencia pública que los mandó a prisión, Jack dijo. Lo cierto es que Jack Miflin Díaz, su madre, Isabel Graciela Díaz Salcedo, y el policía Melanio Everto Briseño Panduro, se encuentran con detención preventiva por nueve meses. Justicia para mi padre, por favor. Cinco de la mañana se levantaba. Mi casa, mi casa, mi casa de mi madre. No me pueden votar así, y lucho por su casa. Cadena perpetua, cadena perpetua, que no queden libres, porque ella prácticamente ha sido secuestrada, maltratada, degollada, y quién sabe qué cosas más lo hayan hecho a mi hermana. Esta fatal historia se inició con la disputa de una casa. Se enardeció en el tiempo debido a las constantes agresiones. Continuó vigente por las denuncias y contrademandas. Lamentablemente, culminó con una pareja de esposos secuestrados, torturados y brutalmente asesinados. Es escalofriante descubrir cómo hay casos como este de un hijo o una exesposa que simplemente no muestran el menor signo de escrúpulos o de piedad por el prójimo y pueden actuar con tanto, pero tanto salvajismo. Es verdad, realmente escalofriante. Vamos con otro tema. Vamos con otro tema.